Perdóname Perdóname Cuando te digo Que no te quiero ya Son palabras Que nunca sentí Que aún se vuelven contra mí Perdóname 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 Si hay algo que quiero eres tú Ay, perdóname Si los celos Te han dañado alguna vez Si alguna noche La pasé lejos de ti En otros brazos Otro cuerpo Y otra piel Perdóname Si no soy Quien tú te mereces Si no pago en dolor Si no pago en dolor Que has pagado por mí Te mereces Perdóname 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 Si hay algo que quiero eres tú Perdóname 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 Escúchame Escúchame Te estoy pidiendo perdón Perdóname Si en tu haber dañado Si en tu haber dañado A tu corazón Perdóname Si los celos Te han dañado Alguna vez Perdóname Simplemente yo 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 me equivoqué Perdóname 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 Sabes que te quiero, Turbo a ti Tú eres la mujer que me hace vivir sabes que soy todito para ti Sabes que te quiero, Turbo a ti Nena, tú estoy arrepentido Sabes que te quiero solo a ti Si alguna noche la pasé lejos de ti Sabes que te quiero solo a ti En otros brazos, otro cuerpo y otra piel Sabes que te quiero solo a ti Y no busques un motivo ni un porqué Sabes que siempre te adoraré Sabes que te quiero solo a ti